el partido que está perdiendo petro editorial el colombiano petro al ver que su equipo no da pie con bola quiere cambiar las reglas y se ha dedicado a decir que los árbitros están comprados entonces le echa puyas al congreso a la justicia y al asco editorial el colombiano el presidente gustavo petro es como un entrenador de fútbol al que le está yendo mal en el campeonato y en vez de poner mejores jugadores ajustar su estrategia y en general la manera como juega su equipo en la cancha quiere obligar a que se cambien las reglas del campeonato al menos eso parece ser lo que está pasando con su insistencia en convocar a una asamblea constituyente que mencionó por primera vez el 15 de marzo así no llegue a cambiar las reglas de juego logra lo que podría ser su verdadero propósito que es distraer a la opinión pública para que dejemos de hablar de las múltiples crisis de su gobierno la idea es que nos concentremos en esa cortina de humo gigante y no se siga hablando de qué va a pasar con la financiación ilegal de la campaña de petro revelada por su propio hijo nicolás y por el hoy embajador veneto o no preguntemos cuándo es que la fiscalía va a comenzar a investigar en serio la repartida de coimas a los congresistas vía ungre y aún más aspira tal vez a que ya nadie se acuerde que está colapsando el sistema de salud que atiende a pobres y a ricos prácticamente por igual porque si petro tenía tan claro que las reglas no eran buenas no ofreció cambiarlas antes de meterse a jugar el campeonato porque lo hace apenas ahora cuando su gobierno y miembros de su familia están envueltos en graves escándalos sólo uno de los escándalos que enfrenta gustavo petro sería suficiente para que en cualquier otro mandatario estuviera contra las cuerdas con decir que ernesto samper repite a menudo que prácticamente se le acabó su gobierno o al menos la propuesta que traía cuando estalló el escándalo del 8000 que no es muy distinto a uno de los varios líos que prenden sobre la cabeza del presidente petro pero volviendo con el símil de el entrenador gustavo petro al ver que su equipo no a pie con bola en el terreno de juego no sólo quiere cambiar las reglas sino que se ha dedicado a decir que los árbitros están comprados entonces les echa pullas al congreso le echa pullas a la justicia y a las cortes dicen que no ha podido hacer lo que él quiere porque las instituciones están tomadas por una suerte de mano negra que desbloquea todas sus iniciativas pero curiosamente de los varios temas que mencionó en entrevistas con la revista cambio este fin de semana ordenamiento territorial reforma agraria y verdad judicial ninguno de ellos lo ha presentado como reforma el congreso valdría la pena que revisaran ocurrido con su homólogo andrés manuel lópez obrador al mexicano que dejará su cargo precedido por una buena popularidad le tumbaron varias reformas la de la industria eléctrica la de la guardia nacional la del instituto nacional electoral pero en ningún momento se le ocurrió convocar una asamblea constituyente y volviendo con el símil del campeonato tampoco pinta bien el hecho de que buenos jugadores de su equipo están diciendo que prefieren no jugar el partido de la constituyente el senador iván cepeda y la actriz margarita rosa de francisco y el presidente termine apoyado por personajes como el ex canciller álvaro leiva que como se demostró en un informe publicado ayer por el colombiano nunca se supo si trabajaba para el estado o para las farc o el inefable fiscal eduardo montealegre el ex canciller álvaro leiva se sacó el sombrero el famoso parafito del acuerdo de paz que habla de hacer un acuerdo político y alega que no se ha hecho la constituyente que se pactó en ese acuerdo imagínense eso a todos se les olvidó al gobierno que lo firmó a las farc que les interesaba a la onu que está verificando y al propio petro se le pasó por entre las piernas y apenas se acordó de ese pequeñito detalle ahora ocho años después gracias a dios apareció el sabio de la paz y descubrió tal exabruti aleva hay que decirle que si bien el parapito está no significa lo que él quiere hacerle decir como bien lo ha dicho el senador humberto de la calle en las negociaciones dijeron no a la constituyente y ese tipo de acuerdos políticos del que se habla en el texto se convocan para conflictos existentes y ese de las partes a término también apareció eduardo montealegre con su tesis bajo el brazo dice que el acuerdo de paz es constitución al exfiscal se le olvidó otro olvido que la corte constitucional ya resolvió ese punto en la sentencia c 379 de 2016 en la que de manera unánime los nueve magistrados fallaron que el acuerdo de paz no es parte de la constitución el presidente gustavo petro ha sacado a renunciar todo tipo de argumentos no siempre los mismos a veces confusos pero en lo que más insiste es que no se ha cumplido el acuerdo de paz de hecho recordemos dijo que iba a ir en la onu a denunciar y en eso tal vez tiene razón su gobierno ha estado fallando en ese punto pero presidente hay una mala noticia para cumplir el acuerdo de paz no se necesita una constituyente para eso se necesita gobernar trabajar y solucionarle a la gente los problemas la asamblea constituyente no va a solucionar la violencia que hoy acosa a muchos colombianos producto en parte de la errática política de la paz total ni el poder constituyente tiene como reparar los daños que el gobierno ha hecho al sistema de salud por estar en brazos cruzados mirando el chuchuchú petro dice que por ahora no convocará asamblea constituyente porque sabe que no tiene el músculo político para ello en cambio se habla de que el pueblo se convoque a sí mismo como poder constituyente pero contrario a lo que quiere hacer creer tampoco parece tener al pueblo de su lado las reuniones que han convocado en distintos sitios del país han resultado relativamente lánguidas lo peor es que en la medida en que siga dedicando su tiempo a hablar de constituyente y no se dedique a gobernar a resolver los problemas se seguirán agravando la vida diaria de la gente y se le seguirá cayendo el pueblo entre los dedos de las manos